Música Mira al medio metro, abriéndote el vaso de la chaquetita a medio metro, mira el chaparrito, mira Eh, 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 suéltate a medio metro Eh, 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 a medio metro Anda al medio metro Eh, 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 ahí en medio metro Eh, 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 eh Mira al medio metro, abriéndote el vaso de la chaquetita a medio metro, mira el chaparrito, mira Música ¡Adiós, medio metro! Viene, 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 para toda la bandera, cumbia, vela, salidera Música Échale papá, échale papá Música Música Mira al medio metro, abriéndote el vaso de la chaquetita a medio metro, mira el chaparrito, mira Eh, 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 suéltate a medio metro Eh, 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 eh Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, pedazo, mi dedo Échale papá, échale papá